La Mirabana La van a revisar La están revisando Diego Montaño Robles dice después Se revisó Esta es clara Es clara De que hay la intención De impactar el balón Y después el disparo Se le escurre el balón ¡Entra otra vez! ¡Ahí está! Se han puesto La han metido al gimnasio Bueno señores Fuera de lugar Así lo deja marcado Así que la diferencia Es un gol Tantamos entre fácil El tamaño de león ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay ninguno de los pies de Malagón pisando la línea! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.